Es algo que ella aprendió en Aroche hace ya muchísimos años, bueno, muchísimos, no, Camila, perdón, no hay más que verla, no, quiero decir, lo que yo quería decir es que usted es una artesana reconocida de pro, y yo me supongo que ha tenido usted que hacer encaje de bolillo para hacer esto, ¿no? Pues sí, he hecho bastante, sí. Como dice el propio dicho, ¿no? La verdad es que sí, que he hecho bastante encaje. ¿Y por qué se dice eso? ¿Por qué es muy complicado ese dicho? ¿Se dice que ha tenido que hacer encaje de bolillo? Bueno, porque es muy laborioso, es una cosa muy... Pero no es complicado, no, en ningún momento es complicado. Bueno, estamos viendo cómo se hace. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues muy bien, mira, lo principal es saber el manejo de los bolillos, entender la plantilla, o sea, la base principal son la... ¿Los bolillos son estas cositas de madera? Sí, esos son los bolillos, sí, sí. Esos son los bolillos o palillos, tiene dos nombres, bolillos o palillos. Y bueno, una vez que ya se conoce el manejo y los pasos principales, es muy sencillo, es muy sencillo, sí. O sea, eso lleva a Tao como un isloveo, ¿no? Sí, van, sí, en los palillos llevamos el hilo ya preparado, devanado. Sí, tenemos un dibujo sobre el que vamos trazando, entiendo, esa especie de bordado o tejido. Sí, 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 sí. Sí, este es un punto ruso, le llamamos punto ruso. Ajá. Y la plantilla está pensada para un abanico, que veremos después ahí, el varillaje está ahí. Entonces, se hace, según el varillaje, o sea, el ancho del abanico, hacemos la plantilla y después ya la labor la vamos haciendo sobre la marcha. Ajá. ¿Quiénes hacen el traje de bolillos? ¿Quiénes hacen el traje de bolillos? Porque yo, vamos, yo la estoy viendo y me parece algo casi exótico, quiero decir. Bueno, pues mira. Me alegra mucho que lo hagan, ¿no? Sí, esto se hacía hace muchísimos años, era una labor que se hacía muchísimo y hoy pues quedan abuelas que todavía lo recuerdan. Pero para mi mayor sorpresa, para mi gran asombro, cuando pensamos aquí en el Ayuntamiento de Huelva, los cursos que imparte la cultura en los barrios, pues pensamos de meter el bolillo, ¿no? De, entonces dijimos, pues a ver qué tal, porque esto, pues nada, ha sido una sorpresa grandísima y para mi una gran satisfacción ver que lo mismo, jóvenes, que más mayores, y que hasta de 82 años tengo alumnas que están viniendo al bolillo. ¿Y alumnos no hay ninguno? Pues mira, alumnos no tengo ninguno. Pues yo estoy a punto, ¿eh? Pero yo creo que es un poco porque no sé por qué, pero sí que tienen interés en aprender, ¿no? Yo estoy a punto, ¿eh? Así que vaya guardándome un... ¿Y qué se hace con él en casa? Aquí, este... Hemos dicho cómo, de qué manera, quiénes lo hacen, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues mira, se hacen diferentes tipos de puntos, por ejemplo. Ahí tenemos labores hechas ya, ¿no? Sí, ahí ya están las labores hechas y aquí este es un pañuelo que es enteramente encaje de bolillo. No lleva nada de tejido y una vez que ya lo hemos terminado se levanta la labor del mundillo y está entero. O sea que no hay nada de tela, queda en una sola pieza.